hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo se hace el signo paréntesis en el teclado si realmente es muy fácil y sencillo de hacer habrá muchos que lo saben hacer otros no no importa el motivo y en este vídeo aprenderemos a cómo sacar a cómo poner el signo paréntesis bueno tenemos dos métodos o dos maneras de sacarlo nos vamos al teclado y vamos a utilizar la tecla shift que nos aparece aquí en la izquierda que es la misma que nos aparece aquí debajo de enter vamos a presionar la tecla shift y luego nos vamos para abrir el paréntesis vamos a presionar la tecla número 8 recuerden presionamos shift y luego vamos a presionar la tecla número 8 vamos a hacerlo presionamos shift el número 8 y abrimos el paréntesis ahora para cerrarlo de igual manera vamos a presionar la tecla shift que es la rayita hacia arriba la flecha hacia arriba presionamos shift y luego vamos a presionar la tecla número 9 para cerrar el signo de paréntesis vamos a hacerlo presionamos shift y luego presionamos la tecla número 9 y de esta manera hemos cerrado lo que es el paréntesis el segundo método o la segunda manera de hacerlo sería nos vamos al teclado y vamos a presionar la tecla al teniendo presionada la tecla vamos a presionar el número 40 primero el 4 luego el 0 recuerden la tecla al y vamos a presionar el 4 y el 0 vamos a hacerlo teniendo presionado la tecla al vamos a presionar el número 40 luego soltamos al y abrimos el paréntesis nos vamos nuevamente al teclado y para cerrar el signo paréntesis de nuevo vamos a presionar la tecla al y luego simplemente vamos a presionar el 4 y el 1 41 presionamos al y luego 41 vamos a hacerlo presionamos al el 4 y el 1 41 y soltamos la tecla al y ya hemos cerrado lo que es el signo paréntesis recuerden lo vamos a primer método shift número 8 para abrirlo shift número 9 para cerrarlo y en el segundo método presionamos la tecla al luego 40 soltamos al y nos abre el paréntesis y para cerrarlo presionamos la tecla al y luego 41 soltamos la tecla al y de esta forma hemos cerrado el paréntesis bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse